La imprudencia de esa turista rusa terminó en tragedia durante su visita a República Dominicana. A ella se le ocurrió la idea de sacar su cuerpo semidesnudo por la ventanilla de un auto en movimiento y hacer poses sensuales todo para subir un video a sus redes sociales y así ganar seguidores. Pero durante un descuido, ella impactó su cabeza con un letrero, lo que le provocó un golpe en el cráneo que le produjo la muerte. Las autoridades no han ofrecido detalles sobre esta tremenda tragedia. La guapérrima Marjorie de Sosa firmó hoy su contrato de exclusividad con nuestra cadena Telemundo. No había estado nunca en la pantalla Telemundo y pues feliz de la vida.